Pajarito Se borró, ya no está más Nos dejó bien tirados, el gordo pegó vina y ya no chorea más Anda a relegar, dentro de la federal, cuando lo crucemos lo vamos a bajar Quiere que me digan, el oficial, que era un gordo tranza Y se llevó la plata que habíamos ganado y lo vamos a comprar Y no se va a escapar No te hagas el churro gordo vigilante Vas a salir con los pies para adelante No te hagas el churro gordo vigilante Vas a salir con los pies para adelante Vas a salir con los pies para adelante Tira el churro Se borró Ya no está más Nos dejó bien tirados, el gordo pegó vina y ya no chorea más Anda a relegar, dentro de la federal, cuando lo crucemos lo vamos a bajar Quiere que me digan, el oficial, que era un gordo tranza Ya se llevó la plata que habíamos ganado y lo vamos a comprar Y no se va a escapar No te hagas el churro gordo vigilante Vas a salir con los pies para adelante Vas a salir con los pies para adelante Vas a salir con los pies para adelante